Ay, Nadella, estoy un poquito mareada. Nada más un poquito, ¿eh? ¿Te tiemblan las manos? No. Ay, no, pero ahora me tiemblan las piernas. No, entonces necesitas otra dosis. Otra dosis para el temblor de piernas. A ver, toma tu vaso. Toma tu vaso. Ahí está. Y yo me sirvo otro. No me tiemblan las piernas, pero no importa. Adela. Está bien que me case con Francisco, ¿verdad? No te cases. Lo tengo que hacer. ¿Por qué? Porque quiero terminar con Ignacio. Porque quiero terminar con lo que siento por él. Porque no quiero que me mire, porque no quiero que me bese, porque no quiero sentir las piernas flojas como en este momento. No te cases, no vas a ser feliz. Lo hago por mi hijo. El frijolito no va a ser feliz si su mamá no es feliz. ¿Eres mi amiga o no eres mi amiga? Soy tu amiga. Entonces sírveme otra tequilita para que ya no me tiemblen las piernas. ¿Otro tequilita? ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! Francisco Reyes, ¿aceptas por esposa a Margarita Lizárraga para estar juntos tanto en la salud como en la enfermedad hasta que la muerte los separe? Sí, padre, se aceptó. Margarita Lizárraga, ¿aceptas a Francisco Reyes como esposo para estar juntos tanto en la salud como en la enfermedad hasta que la muerte los separe? ¿Margarita? 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 Hola, padre. Te estoy haciendo una pregunta, Margarita, si aceptas a Francisco por esposo. ¿Qué? Que te estoy preguntando si aceptas a Francisco por esposo. ¿Escuchaste, Adela? ¿Escuchaste lo que me preguntó el padre? Ay. Hija, estamos celebrando tu boda. ¿De qué te ríes? Margarita, por favor, ¿qué te pasa? Perdóname, Francisco, pero es que los nervios y las manos no... No, no me tiemblan. Y las piernas sí. Y luego... Y luego me da risa. Sí, 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 eso fue por los tequilitas que nos estuvimos tomando. Por eso ya no te tiemblan las piernas, ¿verdad, Margarita? Hijo, no creo que podamos continuar con esta ceremonia. No, falta mi boda. Hágame la pregunta. Pregúntenos a mi novio y a mí. Está bien, está bien, hija. Primero comenzaremos con esta pareja y luego veremos qué hay de la otra. ¡Pregunta ya, padre! Ya, hija, ya, tranquila. Eh, Ignacio Reyes, ¿aceptas por esposa a... Sí quiero. Hijo, aún no di el nombre de la muchacha. Es que no puedes esperar. No, no puedo esperar más. Sí quiero como esposa a esta mujer. A Margarita Lizárraga. ¡Esta es una vergüenza! ¡Haga algo, padre! Es que no sé qué hacer, señora. Es la primera vez que me sucede esto. Todo es culpa de los tequilas. ¡Hasta entonces! ¡Gracias! Gracias por ver el video.